¿Qué es lo que nos interesa exigir la aparición con vía a Santiago? Nos interesa exigir la aparición con vía a Santiago y nos interesa el castigo a los responsables y nos interesa que el gobierno deje de justificar lo injustificable La hipótesis, la única hipótesis que no podemos descartar es que a Santiago se lo llevó la gendarmería y hasta ahora todos los relatos de los testigos los que dicen es esto, ¿pudo haber sido de otro modo? Bueno, puede ser, a mí no me consta yo, no soy quien para decirlo Ahora, si está esa hipótesis, hay que actuar frente a esa hipótesis y la ministra lo cubre en lugar de investigarlo al fondo, de correr a esa fuerza de la investigación y el presidente también, porque un ministro no hace lo que no está avalado por un presidente, entonces es una cosa grave